Demandas como la reparación y construcción de centros educativos serán cumplidas este año en San Francisco de Macorís, según lo expresado por la Directora Regional de Educación, Mariel Santos. Nosotros le vamos a presentar al ADP la lista de los centros que ya fueron aprobados por la licitación pública que se realizó y que además tenemos junto en la carpeta para hacer la presentación oficialmente de los ingenieros que han sido beneficiados con estas licitaciones. La Dirección también de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, esta dirección ya dejó en posición en el Distrito 0703, 0701 y 0705 un equipo de ingenieros que son los que van a hacer las reparaciones del lugar, en lo cual, como ya habíamos mencionado en otra ocasión, están también los centros que se habían mandado como prioridades de la lista de las demandas que ADP y que también el Ministerio entendía que son centros educativos. Los centros educativos que necesitaban una intervención por las visitas y el levantamiento que nosotros hicimos desde la Dirección Regional. Santos también se refirió al uniforme escolar que no ha sido entregado a los estudiantes. Estamos en un proceso de entrega de uniforme, hay distrito que ya se lo entregamos de manera completa, el INAVIE va a retomar en este mes de enero la entrega de los centros educativos específicamente para el caso de San Francisco de Macorís, porque ya en otros distritos ya fueron entregados de manera completa y esa programación que se hizo desde finales de noviembre y diciembre va a continuar ahora en enero, por lo que próximamente estaremos anunciando la entrega de los uniformes en las siguientes fases que corresponden a los centros educativos de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.